Solo mis oídos sin razón piden que respire Caótico del bombo y caja que hacen alucine Que mi lumbre me cedo Como un viaje de morfina en los brazos de morfeo Con placidez duermo en la cabina del estudio Cómplice María me seduce entre su humo Que al cerrar los ojos la poesía cobra vida Y al mezclar mi castellano y colisado En otro enfasis se intoniza Así recrudesco mi vocabulario Añejo mis escritos, papeles de arrugados No apto ni gratos, para su ilusa percepción Celebre conciso, un alto grado Vago alaco, sonora, práctica, repercusión Yo, mi flow perdura Desemboco de la cumbra hasta donde mi socio El lugar recitando viajo, notas musicales Que revivo cuando camino Sobleñe por las calles Me salva cuando me hundo No existe palabras para escribirlo Se convierte en mi mundo Me ha hecho más fuerte y debo escribirlo Un amor rotundo y capital para invertirlo El rap se paga con creces Se llevó todas esas veces En que sentí que esas cruces Mataran aunque crece La cicatriz, vicios que aún queda No quiero alejarme aunque pueda Sé que no me controlo cuando bebo Aunque debo, el diablo es vivo Me atravesó la rivo Pero esta mente enferma Solo se calma cuando escribo Yo estaba ebrio, obvio Solo el rap me hizo sentir Como si estuviera sobrio Ahora estoy Adicto a encerrarme en ese cuarto Con paredes acústicas Adicto a escuchar beats Y plasmarle rimas rústicas Acompáñala con esta tarea Estos bares no se marean Las críticas no sirvieron Las horas en el estudio Fueron las que vida dieron Son horas En las que le diga el mundo Con odio profundo Solo quiero cantar No seguiré tu rumbo Son horas En las que le diga el tiempo Espérate un momento Yo quiero ser eterno Y cantarle al viento Al viento Al viento Tres minutos donde soy eterno La Sonora Boreal Escuela de Maestros Malacalana Sonura A esto doy mi tiempo Alegrías y lamentos Como amanece anochezco Sonura En las que me recupero En las que vivo y vuelvo y muero En mis manos el mundo entero Sonura Los que se vendieron Olvidaron La pudrición del lleno De donde vinieron Sonura Quería soy obrero En las noches rapero Que se espera por dinero En las noches rapero 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 Gracias.